mis amados y mis amadas en este maravilloso día nos encontramos en el libro de los romanos capítulo 3 de los versos del 8 al 10 no deba no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no contarás no dirá falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo verso 10 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor hablando del amor el amor es eterno porque el amor viene de dios y dios es amor que usted no le deba nada a nadie que la única deuda que usted tenga conmigo yo con usted es amarnos los unos a los otros que nos amemos genuinamente el que te ama no te daña una persona te ama no te hace daño pero el que te quiere te quiere te hiere así que tenga cuidado con las personas que le dicen todo el tiempo que lo quieren pero nunca lo amo el que ama no daña pero el que quiere hiere así que amado el que te ama no como el no como el no como el no comerte adulterio contra ti no te mata no te roba lo tuyo no dice cosas falsas de ti no te codicia lo tuyo nada de eso es una persona que ama porque la persona que ama al prójimo se ama como a sí mismo y el amor el verdadero amor no le hace mal al prójimo ni a nadie así que el cumplimiento de la ley es el amor padre celestial ayúdanos a amarnos sinceramente que la única deuda que haya entre unos y otros es el amor verdadero porque el que ama no daña pero el que quiere eventualmente hiere así que señor ayúdanos a comprender que el amor verdadero viene de dios porque dios muere nuestro corazón y con el amor de dios podemos amarnos los unos a los otros que tenga una feliz tarde los amos en el nombre de jesús bendiciones a mí y